Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que oye hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes a oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirada Te he hecho unos cambios Cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe formula para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regrese A mí A mí No existe formula para olvidarte Eres mi música Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regrese A mí A mí ¡Suscríbete al canal!